Eso con más de hora El Salvador, 9 de la mañana con 46 minutos y tenemos este tema que la vez pasada, el jueves pasado, lo dejamos no a medias, pero esta es como la continuación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos hicieron una pregunta bien interesante? Hoy se la vamos a hacer a Lore también. Ya nos acompañan los esposos Jorge y Ana María Valladares, ya están con nosotros. Ellos son nuestros coach de finanzas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, buenos días. Otro jueves más que estamos muy contentos de hablar de estos temas que son súper lindos. Bueno, a mí yo vivo para estos temas, me fascinan, aunque para mucha gente son áridos y me súper emociona poder dar consejos, poderle dar una guía a las personas para decirles por dónde hay que irse. Sí. Y dejamos una inquietud, ¿cierto? Sí. ¿Qué era más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? No, ¿qué es más difícil? No, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar una infidelidad marital o una infidelidad de finanzas? ¿Qué es más fácil perdonar? Uy, no sé, está bien, las dos cosas están bien ácidas. Pero bueno, es que uno se supone que, digo, se supone porque hay parejas que por diferentes motivos se separan, pero uno que ve como a largo plazo la situación entiende que una infidelidad con otra persona también no solamente falla de quien fue infiel, sino que también falla de la otra persona porque algo estaba necesitando que no encontró en casa. Por lo menos dicen la mayoría de personas con ese tema, ¿verdad? No vaya a decir que... Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué tal si el esposo, qué tal si Andrés se gasta todos los ahorros que hemos hecho durante 10 años y hemos... ¡Qué yugas! La prima de la casa, que tanto me costó, ¡ay, me muero, me muero! O sea, está bien difícil, sí, totalmente. Y doy fe de que Lorena no estuvo el jueves pasado. Sí, sí, ella no estuvo. Pero de perdida no tiene nada, ¿sí? Está muy bien ubicada y les voy a decir, lastimosamente son hermanas esas dos infidelidades. Casi siempre una conlleva a la otra por distintas razones. Una pregunta bien sencilla, ¿ha oído usted una mujer semi embarazada? No. No. ¿Verdad? Está embarazada. Ajá. Está ok. Así es la infidelidad, o sea, es... O no es. O no es. Es cierto. Muy bien, de acuerdo. Desde un besito, si lo queremos ver en la marital, hasta cualquier cosa, un viaje. Sí, hasta pensarlo bien. Y en la infidelidad financiera, correcto, ya nos vamos más arriba y nos vamos a la palabra del Señor hasta con el pensamiento. Sí, así, ajá. La infidelidad financiera es igual. ¿Por qué? Alguien que anda con una infidelidad marital, por lo menos 20 dólares se lo va a gastar. O más. En una relación que no es la de él. O mucho más. Estoy siendo benevolente. Sí, va. Entonces ahí hay una infidelidad marital y una infidelidad financiera. Muy 20 dólares pueden ser, pueden ser 200 o pueden ser 2 mil. Para perdonar ambas infidelidades, lo que debe de haber es un corazón crecido. De lo contrario, no van a poder echar a andar y salir de allí. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? No vean de menos cuando hablamos de las finanzas. Ahorita vamos a tocar un tema de los que están a punto de casarse. Yo vengo desde hace un par de años diciendo que no basta gustarse físicamente, no basta entenderse psicológicamente, ni bastan los sentimientos. Debe de haber una compatibilidad financiera si quieren tener un matrimonio de éxito. Y es que acabamos de ver muy bonito ese experimento social que ustedes acaban de pasar y yo estaba poniendo mucha atención a qué decían los jóvenes. Y una de las cosas, la que más me quedó resonando respuesta fue una chica que dijo que la persona con la que vas a compartir tus sueños, que te va a ayudar a alcanzar tus sueños. Entonces, para eso era el amor o que según ella era el concepto de amor a aquella persona con la que tú vas a compartir. Y entonces digo yo, ok, pero aterricemos el concepto en la vida diaria de todos y sobre todo de los jóvenes que están a punto de casarse. ¿Cómo funciona realmente eso de que se oye bonito, que me acompañe, que me impulsen mis sueños, que acepte mis sueños, que los lleve adelante conmigo? ¿Sí? Que los comparta completamente y los abrace por completo. Esa es una idea muy bonita, muy romántica, pero muy arriba en las nubes. O sea, es decir, esto es de un cuento. Eso es como un cuento. Casi utópico. Utópico. ¿Qué pasa en la vida real cuando se casan? La verdad es que cuando no hay una escala de valores correctas en cuanto a por qué me estoy casando y tampoco se tiene, que para mí es lo fundamental, la presencia de Dios en medio de la relación. Cualquier cosa puede pasar y entonces nos casamos creyendo que el otro tiene la obligación de hacerme feliz a mí. Y el otro también piensa lo mismo. Y quien es el rey, que ya hablábamos de eso, es el egoísmo. ¿Sí? Así comienza todo. Así comienza. Y entonces tus sueños ya no me importan mucho, porque entonces yo lo que quiero es hacer los míos. Y entonces como veo que no me apoyas en los míos o no estoy recibiendo de ti las actitudes correctas para que yo pueda realizar mis sueños, quiere decir que no me estás apoyando. O sea, y por ahí empieza un lenguaje que nadie se imagina que puede suceder ya en el matrimonio. Y nos toma por completo como una sorpresa, una bomba. Y hasta ahí llegó el amor bonito del que hablábamos. Pero hay cosas en la vida que se tienen que hacer de rigor. Precisamente para quitar del camino todas esas trampas. Para quitar del camino precisamente todos esos obstáculos. Y voy a comenzar por la primera. Y es eso, invitar a Dios a la vida de las parejas que van a casarse. Que de verdad sea una persona real en medio de los dos. Con una relación real con Él. Mucha gente que me está escuchando probablemente ni siquiera tiene una fe o una creencia en Dios. Está bien, pero yo cumplo con decirlo. ¿Por qué? Porque es experiencia y darles un poco de consejo. Ahora, apartando eso del camino, ¿qué podemos hacer de manera activa nosotros para quitar esos obstáculos del camino? En primer lugar, si yo quiero que me apoyen en mis sueños, primero pongamos los sueños sobre la mesa. Correcto. Y estoy segura que al poner los sueños sobre la mesa, la parejita que se va a casar, todos, todos, tienen una base financiera. Y todos esos sueños surgen a partir de una base financiera. Quiero continuar estudiando, quiero terminar mi carrera, quiero sacar la maestría, quiero irme de viaje, quiero tener una casa, quiero comprar un carro, quiero conseguir un súper buen trabajo. Pero ese súper buen trabajo pasa por mi preparación y mi formación. Todo, todo, cualquier sueño que pongas sobre la mesa tiene una base financiera. Entonces, ¿cómo comenzamos esta conversación sobre qué es lo más adecuado para las parejas desde el punto de vista financiero antes de casarse? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? A ver, comenzamos uno por el tema que ya habíamos abordado. No sé si pueden poner la lámina uno. Bueno, comenzamos por el tema de la compatibilidad financiera. ¿Me están debiendo la lámina uno? Ya la van a poner. Ya la van a poner ahorita. Es que a veces depende mucho porque así como una pareja, o sea, una pareja al final tiene un carácter diferente, uno quizás es más extrovertido, otra persona es más introvertida. De pronto también puede haber un miembro de esta pareja que sea más cauto al momento de gastar y otro que se le vaya, que no lo piense, ¿me entiende? Al que le hay que congelarle la tarjeta de crédito o al que hay que controlarle un poquito los gastos porque es muy impulsivo, de muchas emociones y por eso él o ella, oiga, por eso él gasta mucho. Andrés, Andrés. Andrés, entonces, es por eso que es bueno como conocerse bien en ese aspecto y no encontrarse con esa sorpresa cuando uno ya viene y como dicen, no solamente te conocen tus buenos y malos hábitos, sino que también ven tus verdaderas finanzas. Es bueno en el noviazgo ir descubriendo, ir compartiendo cuáles son las ideas financieras que tienen como pareja. Ahora, por ejemplo, tú has tocado un tema muy importante, los dos no van a llevar las finanzas, tiene que ser uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos no se van a poner de acuerdo todo el tiempo rápidamente con algunas decisiones que tienen que ser para allá. Entonces, ¿quién de los dos es más confiable para llevar las cuentas? Y es que... Sí, perdón, eso tiene que aceptarlo. Pues sí. Si el hombre lleva mejor las cuentas, bueno, pues que el hombre. Si la mujer lleva mejor las cuentas, bueno, la mujer. Y el que sea el otro, el que se queda atrás, el que se queda a un lado, tiene que entender, ¿verdad? Y tiene que darle el voto de confianza. Recuerden que son parejas que están por casarse, ¿verdad? Entonces, desde ya tienen que saber y tienen que ser totalmente sinceros, ¿verdad? Porque el noviazgo yo siempre a mis hijas y a mi hijo siempre les dije, mira, el noviazgo es una etapa de la vida bonita que tienen que disfrutarla. No es para andar peleando, no es para andar teniendo pleitos. Es bien sencillo, es un noviazgo. Es algo que hoy termina, bueno, terminó y guarden los mejores recuerdos. Pero si no son sinceros, durante el noviazgo y cada quien ha hecho un castillito, cuando llegan al matrimonio, eso no es pero ni medio castillo. Y es que pasa así, estamos de novios, vamos a comer donde nos da la gana, más si tenemos trabajo. Ah, sí. Nos compramos lo que nos da la gana y si no tenemos ningún tipo de responsabilidad u obligación económica en el hogar de nuestros papás, donde todos nos lo dan, pues todavía abunda más la liquidez. No pensamos mucho en ese futuro que se llama boda, no en el momento cuando estamos con la relación, pero ahí el novio muchas veces es alguien que por querer agregadar a la novia y está bien que tenga detalles, que la lleve a comer, que le compre flores, que le regale lo máximo. Lo que quiera. Ahora bien, sería mucho mejor si lo hace desde una posición solvente económicamente en la vida y no tarjeteando. Vamos, vamos lento. La novia ve que es el chico ideal, tiene muchos detalles, gasta en ella, etcétera, etcétera. Entonces ella también pues se siente en la relación, mi amor, te voy a comprar una camisa para tu cumpleaños o para el 14 de febrero, ¿verdad? No. Grandes regalazos. Perfumes y todo. Ajá. Pero desde allí podemos ir viendo cuál es el comportamiento de cada uno. Desde ahí podemos ir viendo, ok, sí tiene detalles, pero ahorra. Pero es que tú estás hablando, podemos ir viendo el actuar de cada uno. No, no. Ellos tienen que ver el actuar. A eso me refiero. De su compañero, de su pareja, de su novio, de su novia. Exacto. Y tienen que ser analíticos y tienen que ser responsables consigo mismos. No, no, no se engañen. No se engañen. No se engañen. Cuando hablamos de descubrir y construir la compatibilidad financiera, eso lleva de la mano diseñar el plan de vida que tienen para un futuro. Los dos terminaron la carrera, que bueno. ¿Alguien va a seguir la maestría? ¿Pueden los dos seguir la maestría al mismo tiempo? Tal vez no, ¿verdad? Entonces, ¿quién la va a hacer primero? ¿Por qué? Depende del plan de vida que tengan. Así vamos a impulsar a quien de los dos nos conviene más alcanzar una maestría. Con el compromiso que yo le alcanzo hoy, mañana le alcanzas tú, ¿verdad? Pero estamos diseñando hacia dónde vamos. Y es que... Mejores ingresos, probablemente... Vaya, digo, la novia está en una transnacional. Está dentro de una compañía grande. El otro está trabajando para el gobierno. Sin menospreciar a ambos, muy capaces. Pero desde la perspectiva financiera, ¿a quién le conviene más tener una maestría para allá? Para allá, para ayer. A ella. Porque se puede desenvolver mejor dentro de esa compañía transnacional. Que a la larga le puede traer beneficio a él, porque si la trasladan de país, él se va con ella y él, con su título universitario también, puede ir a abrir puertas a otro lado. Ven qué tan importante es un plan. Entonces, también en el tema de... Porque siempre estamos con la compatibilidad financiera y el plan que deben de formar. Porque en el tema de la compatibilidad es importante que ambos observen no solamente el comportamiento del otro, sino que también el comportamiento familiar de donde viene su pareja. Porque no todas las familias son iguales. Y hay que entender que estos chicos que están prontos a casarse, vienen con costumbres distintas de su casa. Entonces, unos vienen con costumbres como muy recatadas en el gasto. Otros vienen con costumbres de ser macastones en su casa, en su familia, en su patrón. Además de las costumbres que traen de su casa, que tienen que ser bien observadores para revisarlas, también traen, por ejemplo, un presupuesto personal. Lo que sea que han estado gastando ese dinero durante la época previa al matrimonio, han tenido un presupuesto cada quien, ¿verdad? Ha tenido que cubrir cosas personales, los que ayudan en casa, ayudan en casa, los que no, no. Y muchas parejas incluso, cuando se van a casar, uno de ellos o ambos, en algunos casos, traen al matrimonio una obligación económica para con su hogar de donde vienen, porque tienen que seguir ayudando. Tal vez nos hemos adelantado un poquito y retomamos lo que tendría que ser la lámina uno. Ya descubrimos y construimos el futuro. Ahí está, ahí está. Ya diseñamos un plan de vida. Híjole, fueron hasta la última. Después de haber diseñado el plan de vida, ya quedamos en el ejemplo de la maestría, de que trabaja en una transnacional, el otro en el gobierno. Ahí está. El comportamiento, para poder lograr eso, debe de ajustarse. Debe de haber un nuevo comportamiento de patrón de vida, los gastos, para poder mantenerse y poder cumplir con lo que han hecho. Ahí está, retomemos la lámina porque lo hemos estado pidiendo desde hace rato. Ya hablamos de descubrir y construir. Aquí un detalle, antes de que se me vaya a olvidar, la observación en el comportamiento financiero de tu pareja es crucial porque antes de casarte tenés que descubrir realmente cómo se comporta financieramente tu pareja. Hay sinceridad, te cuenta de sus deudas, tiene deudas, lleva un presupuesto, ayuda en su casa, gasta mucho, no gasta mucho, es gastón, es gastona, ahorra, no ahorra. Y si es alguien que no ayude en su casa, ok, como lo repetía anteriormente, con mayor razón debería de tener mejores hábitos financieros. Entonces, estén ustedes jóvenes que se van a casar, descubrir cuál es el comportamiento financiero de cada uno. Ok, ya lo descubrí, hablémoslo. Un segundo paso es comuniquémonos. ¿Cómo sos tú? ¿Cómo sos yo? Y observemos también los roles que vamos a tomar en el matrimonio y que tienen que depender de ese momento en que hablan y descubren, bueno, vos sos bueno para llevar los números, yo soy buena para tal cosa, yo soy buena para trabajar, tú sos bueno para llevar los números, yo soy buena para... Y si los dos resultan buenos para todo, entonces decidirnos, vamos a turnar quién va a llevar la finanza a partir de tal momento. Porque eso se trata de construir la... O sea, hablar con sinceridad es construir esa compatibilidad financiera. Pero pasa por te descubro, me descubres. Vemos lo bueno, vemos lo malo, lo hablamos. Y a partir de que lo hablamos, entonces entramos a lo que está diciendo mi esposo, donde vamos a hacer muchas cosas para construir una compatibilidad en las finanzas. Porque qué bonito se oye que me apoyes en mis sueños, pero ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí viene, construyamos un plan, porque ese plan es el que va a evitar que cuando ya estemos en el día a día del matrimonio, hayan egoísmos, malos entendidos, obstáculos, y todas esas cosas que nos van a descarrilar en la relación. Ojo, esto se trata no solo de la finanza, esto también se trata de cómo vamos a desarrollar una mejor relación de pareja ayudándonos con esta área, que es el área financiera. Entonces, nos descubrimos, construimos, hacemos un plan y vamos a tratar de que ese plan, en la medida de lo posible, lo podamos ejecutar. Pero si nos ponen la lámina 2, por favor, ahí podemos ver los puntos más importantes resumidos de esa compatibilidad financiera de la que estamos hablando. Primero, tener una comunicación abierta, ahí está, honesta, conocer todos los ingresos que cada uno recibe mensualmente, decírselo, con qué contamos a la hora de que nos vayamos a casar, establezcamos el patrón de gastos, ya lo dijimos, patrón de gastos familiares y personales para ver de dónde venís vos, de dónde vengo yo. Conocer todas las deudas personales, contárselo, desnudarse, decir, mira, yo me voy a casar con vos, pero yo quiero que sepas que también tengo esas responsabilidades, porque no quiero ocultártelas y que como sorpresa te caigan ya estando casado y a ti te dé algo, te dé un patatú porque no sabías. Tengo una orden irrevocable de descuento. O peor, tengo un embargo salarial. O sea, eso hay que decirlo. Conocer gente, conocerse bien en los comportamientos impulsivos. ¿Quién es el más consumista? ¿Quién es el que le gusta adquirir bienes constantemente? ¿Quién es el que ahorra? Tener ambos los conocimientos claros y precisos sobre el manejo de cómo vamos, si hay deudas, cómo vamos a manejar esas deudas a partir del día uno de matrimonio. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar juntos. Me caso yo de niña bien linda que ha estado trabajando y que tengo deudas, pero me caso y es como, ok, mi amor, pero de aquí para allá, ¿verdad que tú vas a pagar mi deuda? O sea, no. Tiene que ser algo que se hable con anticipación. Siento así como enojada aquí a la colega. No, 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 estoy emocionada y estoy tratando de ir rápido por el tiempo. Sí, porque yo dije, no me ha dejado hablar y siento que es contigo. ¿Cuáles son las cualidades? Para nada, mi amor, vos has sido un santo. Cualidades y habilidades. O sea, hablar y descubrir las cualidades y las habilidades de cada quien, que es lo que yo decía. Y queremos casa, pero estamos de acuerdo en cómo. También. Estamos de acuerdo en cómo. Vamos a rentar, vamos a comprar, vamos a comprar la casa de mis sueños, o vamos a comprar una cosita chiquita, o vamos a rentar la casa de mis sueños, o vamos a rentar algo que se apegue a un presupuesto que se diseñó para alcanzar ciertas metas financieras. ¿Cómo es? ¿Quieren un consejo? Voy a hablar yo ahora porque no me prestan. Adelante. Adelante. Parte de la casa es bien. Pero le voy a dar un consejo a los que se van a casar. Es que hay dos temas fundamentales, la casa y la boda. Dicen, casados, casa quieren. Ajá, casados, casa quieren. Sí, es cierto. Pero no te están diciendo, casados, tenés que comprar una casa. Así es. Sí. Miren, hemos visto nosotros, muchos jóvenes, que desde que se están casando, se meten en una deuda de una casa, que vamos con una deuda de 25, 30 años. Y el matrimonio les duró cuatro años. Estamos. Entonces, ¿por qué no vamos despacio? Búsquense una casa. Porque hay alguien que les puede decir, mira, en vez de estar pagando tanto de renta, mejor que sea una cuota. Sí. Pero no es así del todo. En el plan que ustedes han desarrollado, cómo van a vivir, lo deben de dejar establecido. Porque lo más sensato, lo más sencillo, es comenzar despacio, ir poco a poco. Qué bueno que en cuatro o cinco años que tengan un matrimonio sólido, financieramente hablando también, puedan decir, mira, mi amor, compremos una casa ahora. Qué bien por ellos. Pero van un poco más al aseguro y aún no es garantía. Con quien no es garantía, un matrimonio de 20, 25 años, es que esa es la verdad. Es que es un reto diario el matrimonio. Por eso, por eso. Es bonito. Dicen las chicas de aquí en el CED. Dicen nuestras queridas anfitriones. Sí. Es que... O no, yo siento que sí. O sea, se disfruta mucho, pero hay que aprender también. Se quita uno un montón de paradigmas que tiene, ¿verdad? De cómo debería ser y te das cuenta que en el camino uno tiene que aprender a ser muy práctico y amarse a uno, pero también amar lo que el otro quiere, aunque usted no lo quiera, ¿me entienden? Así. Ahora, eso de la casa es bien importante que lo tomen en cuenta. El amor ahí está. Tienen que hacerlo crecer. Tienen que abonarlo, tienen que cuidarlo, tienen que hacerlo más grande. Entonces, vayan despacio. No hay ni siquiera hijos. No hay ni siquiera hijos. Y no saben cómo va a ser la situación más adelante. Bueno, si hay hijos, tienen que, en la compatibilidad que se pusieron a hacer el plan que van a desarrollar, obviamente tiene que ir el bebo, la beba... Porque si ya va embarazada, hay que poner ahí todos los gastos que implica, ¿verdad? Bienvenida al mundo a la que está en ese caso ahorita embarazada, la que va a ser mamá. Sí. Porque eso es otro... Esa es otra historia. Los imprevistos, ¿verdad? Es que eso complica... Es bello, un hijo es la cosa más maravillosa sobre el planeta que uno de padre puede vivir, pero también eso implica responsabilidades económicas grandes. Entonces, por eso, aún más, tenemos que hablar muy bien del plan de vida financiero. O sea, si como dice Ana Yancy, ya va en camino la criatura, con mayor razón, más rápido tenemos que juntarnos y hablar de las finanzas como las vamos a manejar. Ahora, y si no, pues dentro del plan de vida financiero que vamos a construir, ahí tenés que anotar, en tantos años vamos a tener un bebé y necesitamos tener un colchoncito de respaldo de tanto para poderle hacer frente a esa responsabilidad al menos los primeros, ¿qué? ¿años? ¿dos? ¿lo mucho? Fíjense que ambos tienen que pasar de hacer un presupuesto personal en el mejor de los casos que cada quien trae el suyo a hacer un presupuesto familiar, que ya el presupuesto personal va intrínseco en el familiar. Ya lo que tú te almuerzas ya no va es tu gasto personal, es el familiar. Sí. Lo que tú gastas en el almuerzo todos los días porque te queda retirado tu trabajo, eso es un presupuesto familiar. Aquí ya no hay presupuestos personales, ya no lo hay. Y eso es lo que la gente no entiende, no entiende o quizás por la misma cultura que nosotros tenemos, aquí el patrón es de que el hombre es el proveedor, el hombre es el que manda y punto, pues. Y ahora las mujeres que están trabajando a la par de nosotros, haciendo desarrollo en esta cultura nueva, pues tenemos que aceptarlo. Tanto el hombre como la mujer es una realidad que es muy diferente a la que nuestros padres vivieron allá por el año 60, 50. Claro, puede ser que antes se alcanzaba, pero hoy ya no. Hoy a veces ni siquiera un trabajo es suficiente, hay que ver dónde. A veces las dos personas están trabajando y se la ven a palitos, se la ven con mucha dificultad. Mira cuántas personas crees que tenemos nosotros en la oficina de que se han graduado de su universidad y se han ido a sacar su maestría. se meten con unos créditos grandes y que casi siempre el padre o la madre es la fiadora. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se van para Europa, van, wow, que la maestría, y vienen y piensan que van a ganar 5 mil dólares de entrada. Tienen salarios de mil dólares, de mil doscientos, con maestrías en España, con maestrías en Italia, en Alemania, y tienen que escalar la posición que sueñan tener. Entonces resulta que el periodo de desgracia se les acabó y ahora la cuota la tienen que pagar completa. Ganan mil doscientos menos los descuentos, les entregan novecientos cincuenta y la cuota está en ochocientos. ¿Y quieren carro nuevo? Y compran el carro nuevo y se meten en el hilo del carro nuevo. Después los papás ahí andan tratando de apagar el fuego con las distintas instituciones que dan este tipo de préstamos. Entonces, para evitar ese tipo de casos es que nosotros damos estos consejos a las parejas que están por casarse. Sobre todo ahorita que ha habido como un boom de parejas queriéndose casar en estos primeros meses del año porque todo el mundo suspendió el año pasado. Es que estaban pendientes los casados. Todo el mundo suspendió. Todo el mundo es cierto. Entonces ahora al construir esta compatibilidad financiera tenemos que tomar en cuenta todos estos albures de la vida que van a venir hacia adelante. Y no solo eso bueno, yo recuerdo dos parejas que estaban por casarse y llegaron a la empresa y el estrés que cargaban era enorme porque igualito fue el caso querían asesoría para la compra de vivienda un crédito que iban a adquirir habían visto no sé cuántas casas el chico llega abatido que él no puede pagar eso y que él ha hablado con sus papás y que su papá le dice que no que no puede pagar eso entonces porque obviamente él viene de una familia que quizás estaba un poco más planificada y la chica viene de una familia en donde siente la presión de la mamá la presión de la abuela la presión del papá y la casa compren casa compren casa cómo es que se van a casar y no tienen una casa entonces hubo que asesorarlos para lograr conciliarlo y sin embargo no estaban casados pero ya tenían un estrés encima porque a veces las familias también cooperan a ese nivel de estrés previo a casarse y eso solo lo puede decidir la parejita y tienen que llegar a buenos términos y construir su plan de vida en cuál es el momento más adecuado para la tal casa volviendo al tema de la casa ¿verdad? entonces no es que hubo una pareja de que es al revés la mujer es la que tiene su maestría y tiene un buen puesto ahorita trabaja para una ONG y tiene su novio que también es profesional pero gana menos de la mitad de lo que gana ella entonces llega a la oficina un día abatida nada que ver con lo que estábamos haciendo y me dice mire Jorge y yo cómo hago para comprar una casa y por qué quieres comprar una casa le digo porque nos vamos a casar y entonces la sujeta de crédito soy yo y tu novio qué va a hacer le digo yo pues no pues él no es sujeto y entonces le digo yo y me le quedo viendo y por qué te vas a meter en semejante problema antes de tiempo o sea no desde ningún punto de vista máxima quizás porque yo tengo hijas pues entonces vi tal vez el rostro de una hija mía metiéndose en semejante lío por el novio pues que el novio no puede accesar a esa casa porque el novio le está diciendo a ella hacerlo tú o sea que él lo estaba coaccionando para que ella sacara la casa claro si él ya escogió la casa pero no la puede comprar entonces ella sí puede ser sujeta de crédito y la tiene abatida que cómo hacen para comprar pero esa es una compactibilidad financiera o no lo es no claro que no no están de acuerdo en nada porque ella llegó a la oficina compactibilidad financiera no nos referimos a el nivel de ingresos que cada uno tiene no no es que no es eso no nos estamos refiriendo al acuerdo al entendimiento al entendimiento que hay entenderse tener la misma visión financiera de nuestra vida en común comunicarse entenderse cambiar comportamientos que sabemos que son dañinos para la pareja financieramente hablando y obviamente trascienden otras áreas de la vida lo decíamos la vez pasada ya cuando estamos casados y este hacer todo lo que esté en mis manos ahorita aprender todo lo que tenga que aprender antes de dar el sí y ponernos de acuerdo en todo lo que nos tengamos que poner antes de dar el sí para evitar que esto se convierta en obstáculos o en cosas que nos descarrilen de nuestra meta que es vivir que 50 años juntos como pareja es toda la vida exacto entonces de eso se trata esa es la compatibilidad todos creo que en el colegio alguna vez allá por cuarto o quinto grado nos hicieron sembrar en un algodón con agua frijolito para que saliera para que saliera la plantita y todo pues el matrimonio es igual desde el momento que decimos el sí firmamos los documentos estamos sembrando esa semillita con haber consumido consumado el matrimonio firmando no quiere decir que ya estuvo ahí se está poniendo se está depositando la semillita y esa hay que hacerla germinar y hay que hacerla crecer y hay que hacerla que llegue a un roble fuerte después de 50 60 años se oye fácil pero es difícil es una lucha diaria como dice Lorena y los invitamos que el tema que a nosotros nos atañe que son las finanzas tienen que ponerla tienen que demostrarle el respeto que nunca se le ha dado a esto a este tema a este tema de finanzas en un matrimonio lo han visto como nada y que no y lo ven de forma individual también lo ven de forma separada es que no ha sido ni siquiera tema Anayansi ni siquiera se han puesto no se han sentado a dialogar ni para donde van ni que es lo que quieren han hecho el excel verdad no entonces los invitamos de que ahora aparte que le guste la novia o el novio aparte que tengan bonitos sentimientos pues busquen la competitividad financiera si quieren perdurar y si quieren estar juntos el resto y que se viene el tema de quien paga la boda también eso no lo tocamos porque que bonito si casémonos pero y quien va con esos gastos porque no son gastos chiquititos y a veces a veces hay personas a veces hay parejas que asumen bueno ambos son financieramente independientes y asumen el costo de una gran boda lo asumen y tal vez no tienen la solvencia para poder tener esa clase de boda y deciden invertir todo su gran esfuerzo pre boda en el momento único y exclusivo de la boda cuando hay parejas que han hecho bodas de miles de dólares y al final terminan separándose y eso solo fue un gasto de una noche entonces es la noche más cara de tu vida entonces lo que hay que hacer es fortalecer pienso yo que lo correcto es antes de pensar en boda hagamos nuestro plan de vida financiera y veamos si después de haber hecho este plan aún nos queda porque hacer el plan significa buscar poner metas y buscar ser solvente y manejarlo bien pero si después de haber hecho el plan todavía me queda extra sin recurrir a la deuda quiere decir que soy lo suficientemente solvente y puedo echarme esa boda bueno yo si me casara y tuviera papás y yo estuviera en esa posición y tuviera mis papás que van a hacerse cargo de la de la boda honestamente yo haría cuentas y diría ok pero con todo este dinero yo puedo hacer algo distinto pero este dinero me puede impulsar por eso Ana María porque hay quienes los que se quieren casar realmente sueñan con eso o sea aunque todos sabemos que es para los invitados pero sueñan con ese momento es una ilusión ahora después de 5 10 años vienen y le preguntan y va a decir no o sea mejor me hubiera ido para no sé dónde no sé dónde o lo hubiera invertido no sé dónde eso es lo que yo trato de advertir el momento es lindo bueno yo miren hoy como con esto de la pandemia realmente todo se ha vuelto boutique mini todo todo lo que se les ocurra se ha vuelto mini entonces yo digo hoy en estos durados tiempos hagan su plan financiero inviertan en una boda pero en una mini boda boutique si de todas maneras tenemos COVID sí claro entonces ahorrense hacer un un sobreesfuerzo por una gran boda y y y ese dinero si lo tienen es que ese tema de gran boda es más de mujer yo creo que estamos bien con el tema de las finanzas desde el momento que se casan llegan al matrimonio ya van decididos ya llevaron el plan pero yo si dejo de lado el día de la boda porque realmente alguien la va a pagar y no son ellos con los abuelos los papás los tíos cualquiera es que en ese caso estamos perfectos o si no simple y llanamente mire yo en mi oficina caso gratis por cierto todo el mundo que quiera casarse yo los caso gratis pero todos soñan con eso con la ilusión y que su vestido y que no se que si casarse quieren casados pueden salir de mi oficina si casarse quieren le voy a dar los contactos 2264 49 39 y 70 81 36 13 también para que los puedan contactar en redes sociales como Logros SB y el correo por favor anótelo asesoría arroba logros SB punto com Jorge Ana María muchísimas gracias gracias a ustedes de no un preview de que vamos a tocar porque a mi me encanta hoy el febrero le he dejado yo aquí a mi esposa que escoja los temas seguimos en febrero ¿verdad? seguimos en febrero no vamos de la mitad no hemos llegado al 14 ya casi vienen yo estoy esperando el 15 pero bueno bueno vamos a ver con que sorprendemos para el otro jueves porque creo que aquí quedó pendiente las recomendaciones bien puntuales de Logros para las parejas antes de casarse quedaron que no las vimos las podemos poner el otro jueves podemos hablar el otro jueves de cuáles son ya así concretamente mire haga esto 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 y esto si quiere que le vaya bien haga toda esa listita de cosas así que podemos seguir hablando del tema muy bien perfecto hasta aquí nos vamos a quedar entonces nosotros vamos a una pausa y volvemos con más